Bueno, parece que aquí hay campeonatos o como se llame de tres partidos Así que voy a aprovechar y como seguramente me desbloqueen algo, los grabo total En vez de grabar los amistosos Bueno, voy a empezar por el... Bueno, el orden es el de siempre, hay Raimon y los dos siguientes Que ya lo veréis, van a los novatos A ver, vamos Joder, pero si te clavas no merece la pena hacer eso Bueno, ¿que alguien viene o...? Ay, a alcanzar el portero Me cambio de bando Eh, ¿que es eso? Hostia, la he liado Eh, sí, mucho No sé... No quería poner avatar en armaduras La he liado un poco, sí, hombre, normal que marque Lo raro es que no Ahora sale muy fuerte Quita de la pelota Venga, desde aquí Toma, Shin Lo toma por culo Y los que os quedan No hay falta que valga Mentirosos erst en el ca preaching Cousion Está Hay una Hora Vuelva Ops O porque Espero que te vchange N'emos Нет Faites Anda Tato Quince Ops Tato Así Ops Lo Tato Tato Man bles Taylor ¿No hay nadie que esté listo? A ver. Ahora y me lo van a parar y todo. ¿Qué te pasa en la boca, niño? Sí, sí, así yo también paro. Ah, y no lo paras, joder. O sea, es desde donde ha chutado, ¿no? Madre mía. Quería hacer un pase con tacón. Venga, desde aquí. Va, páralo. Ahí, ahí, ahí te he visto ya. Eh, que este quiere hacer la trama. Tú. Que te estoy viendo. Joder. Parada. Eh, muy bien. Es un pedazo de pase al hueco, ¿no? Ah, mira, lo está ahí, Axel. Quería hacerte... Quería hacerte un pase. Qué ímpetu. Gracias. Hostia, como mola. Toma. ¿Por qué te tiras al suelo? Eh, no, 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 no. ¿Qué haces? No. No, iba a llegar y todo. Por aquí no va a pasar nada, eh? ¡Ja! ¡Ups! Estáis muy adelantados, ¿eh? ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo había cogido! Pues tú ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡No! Eh, ¿no te lo había mejorado? ¿Y te había puesto otro? Oye, ¿cuál es un regate? No sé. No, no es un regate que yo sepa. Bueno, chuta, guazalgo. Aunque no cuente. Creo, 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 creo. Que vamos a cambiar un poco la formación, ¿vale? Aunque lo tuyo es un regate. No un... Y lo tuyo si es un bloqueo. No, entonces mejor así. Que si no, no juegan nunca, tío. Es que el de Rebe no lo he visto nunca. Ah, 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 ah. He olvidado poner la niebla de nivel 3. Bueno, da igual. Pero, pues buena suerte. ¡Vamos! Con estilo. ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, la bocajarro! ¡Prom! ¡Prom! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Dios, Dios mío! ¡Pero, Dios mío! ¡Eternal Blizzard! ¡Vamos! ¡Linead directa! ¡Linead directa! ¡Linead directa! ¡Linead directa! ¡Linead directa! Ya si dejaseis de hacer pases al hueco Ay, ahí está El basto maligno Joder Tuvo la metió uno antes A ver si lo consigo otra vez No te has parado eso antes Desde Cuenca te lo vas a parar ahora A bocajarro Toma Corre Que venga Surugi ven Tenma Tenma claro, también lo puede hacer Lo quería contar contigo ¿Qué intentabas? Eso sí que no lo paras Esa amistad Arriba no veo nada A ver si por abajo No se pueden pegar taconazos en este juego Pero que pasa hoy Que no pillo a nadie Hombre, esto es lo que te lo paras Si no tendríamos un serio problema ¿Qué quieres pasar? ¿Qué pasa si lo pongo en la defensa Lo hice distinto o qué? Canon, me cago en tus muertos Claro que te lo paras Cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me voy a dejar! ¡El miso! ¡Made en Jamaica! ¡No me voy a dejar más! ¡No me voy a dejar más! ¡No me voy a dejar más! ¡No! ¡¿Dónde está?! ¡Dragón! ¡SUSCUS! ¡SUSCUS! ¡Es un gran esfuerzo! ¡¿Que cabrón?! ¡FIRE TORNAADO! ¡Ahora! ¡Yuuto-Chain! ¡Esto si que lo gasto todo! ¡¿Que?! ¡SUSCUS! ¡El portero! A ver, veo el equipo bastante disperso. ¡Bajad un poco! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Clavao! ¡Va, páratelo! ¡Aquí! ¡Majinza! ¡Hanzo! ¡Tu avatar ha hecho el murlo o qué?! ¡Me hay que cara de guaynazo! ¡En plan... ¡Qué mono! ¡'INPRE! ¡Yuuhh! ¡Fien! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Fien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Creo que están en línea los tres. ¡Ni uno! ¡Pues nada! ¿Cómo que Shin? ¿En serio necesitas eso para parárselo? ¡Vaya, gorda! Esto ha sido un fail. Así que... ¡Uy! ¡Vaya patatía se llevar! ¡6-0! ¡Ha estado bien, eh! ¡Victoria aplastante! ¡No he pute idea, sinceramente! Yo qué sé, intento comprender lo que pone, pero no. ¡Oh! ¿Has aprendido algo? ¿Has subido el nivel o lo que sea? O sea, lo voy a mirar. ¡Hasta el próximo partido!